Bienvenidos a Jansal canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy probablemente traiga el vídeo que más feliz me hace del canal Uno de los vídeos que más feliz me hace del canal debido a que hoy he conseguido algo que hace mucho tiempo que andaba buscando Y lo hemos conseguido en directo en nuestro canal de Twitch Así que os dejo en la descripción el canal de Twitch donde nos podéis seguir Y esta noche, ahora mismo que estáis viendo el vídeo, estaré en directo en mi regreso 3 años después A Dragon Ball Dokkan Battle, ¿vale? Vamos a estar en Dragon Ball Z Dokkan Battle y vamos a estar jugando y volviendo a empezar a jugar Porque nunca aprendí a jugar y necesito toda vuestra ayuda, que me sigáis en el canal de Twitch Y que estéis a full para ayudarme y aconsejarme obviamente en ese juego Ya que yo no tengo, pues bueno, pues esa experiencia de juego Hoy el directo sí que será un poquito más tarde porque tengo sorpresas en directo para enseñaros Y básicamente, básicamente eso Más cositas, hoy os voy a enseñar el vídeo que más feliz me hace Trata del modo héroe coliseo ¿Os acordáis aquellos directos de figuras increíbles que hemos logrado hacer? Pues bueno, hoy os traigo una especie de tutorial Os traigo el vídeo informativo y aparte Os traigo el equipo con el cual yo he derrotado a este personaje del modo historia Y lo he hecho de una manera fácil, rápida y sencilla Gracias a la gente que me ve y que me apoya Y uno de ellos es la cuenta de usuario xnover en Twitch Que lo que ha hecho ha sido ayudarme bastante en el desarrollo de este juego Bien, sabéis de lo que estoy hablando De una de las misiones más difíciles del Dragon Ball Xenoverse 2 de héroe coliseo Este modo que es gratis Y es de la misión de derrotar a Bills El dios de la destrucción Como veis, este personaje es realmente brutal en el modo héroe coliseo Y hay uno aún más fuerte que este Bills En el modo combates ¿Por qué os estoy enseñando esto? Pues básicamente Ahora os voy a enseñar el Bills Perfecto Hemos estado completando casi 20 combates en directo Nos lo hemos pasado muy bien Y lo estamos haciendo en Twitch Es que me podéis seguir si queréis Y disfrutar de directos de Dragon Ball Donde allí estamos haciendo directos Y estamos ofreciendo un contenido de forma muy, muy épica Este Bills aún es más fuerte que el que he derrotado Pero si os vais al modo héroe coliseo Muchos de vosotros os quedáis atascados en este personaje Y eso que Bills no tiene el nivel de las figuras al máximo Las tiene a un nivel elevado Pero no las tiene al máximo El problema que hay con estas figuras Es que el Vegeta Bueno, el Goku Que tiene Tiene muchísima vida Y el Freezer que tiene Revienta que no veas En un principio creía que Bills era el personaje La figura que tenía más potente Pero luego al descubrir a Freezer Y la vida tan grande Que tiene Goku La verdad es que se hace muy difícil Esta misión Wish y Vegeta Son personajes normales Tirando a mediocres Y si no tienes un buen equipo Tú esta misión No te la pasas Y muchos de vosotros Os quedáis atascados Yo en directo Si me da tiempo En este vídeo Al final os pondré un cachito De cómo completamos la misión Si es que lo encuentro Yo en directo La verdad es que Me lo he pasado muy bien Me habéis ayudado Y X9 me dio la solución Bien He probado muchísimos mazos Tengo 7 mazos Pero el mazo Que realmente Me ha funcionado De todos estos Es el mazo Número 7 Os voy a explicar Por qué Porque no son las mejores figuras Del juego Pero son unas figuras Que realmente Revientan En primer lugar Tenemos a Gogeta De ataque Conserva una velocidad Que es baja Pero más baja Es la de Gog Ultra Instinto Luego os diré por qué Pero Tiene un ataque Bastante potente Y tiene bastante vida No tiene mucha defensa Que bueno Que es importante La defensa Pero partimos Con una media de velocidad Que no nos baja Demasiado Entonces Lo podemos introducir En el combate De una forma Más eficaz Que no habernos forzado A poner personajes De velocidad Ataques Muy importante Tiene más de Hecho segundo Defensa Segundo Y ataque Sube Si segundo ¿Por qué todo me lo he puesto segundo? Bien Porque la intención Y la estrategia No para este combate Pero para todos los demás Trata de Que Si salimos segundos Con el equipo que tenemos Conservamos el daño Gracias a Goku Ultra Instinto Pero En Al salir segundos Quitamos el Casi el doble Quitamos un montón Yo he llegado a quitar Con el Vegeta Luego os lo enseñaré Trece mil De un golpe Trece mil Que es bastante Bien Todo esto está enfocado Los objetos Menos el de Gohan ¿Vale? Que ataque sube uno Velocidad sube uno Y estadística sube en el primer turno Lo tengo así Porque es un personaje de velocidad Los demás tienen Casi lo mismo Bueno Las mismas habilidades Pero desordenadas La intención es salir segundos Para pegar aún más De lo que pegan Estas figuras En segundo lugar Tenemos a Gohan del futuro Gohan del futuro Lo tenemos Como un personaje De velocidad Tiene un pico de velocidad Muy muy alto Aunque tiene poca vida Este personaje Lo utilizo para ir Detrás De cualquier atacante O bien detrás De Goku Ultra Instinto O bien detrás De Vegeta Lo suelo poner Aunque Vegeta no tiene mucha vida Pero aguanta Tiene bastante escudo Así que lo voy combinando Este personaje Es un personaje Para ir resguardado Camuflado Para que me dé Un tope de velocidad Realmente Increíble Este es el personaje Clave De mi baraja Goku Ultra Instinto Un personaje tal vez Infravalorado Según X no ver Porque este personaje Tiene muchísima vida Como veis Tiene muy poca velocidad Muy poca defensa Mucha gente no se lo pone Y tiene un ataque Normal No vamos a decir Ni bueno Ni mediocre Lo tiene normal Pero lo que tiene este personaje Es vida Y que te absorbe Los definitivos Si lo tienes en tirada Cuando el enemigo Te va a dar Un definitivo Esto Y poniendo a One Enfrente del que te va a hacer El definitivo Te sube la velocidad Un montón Con lo cual Estos personajes Son claves Para contrarrestar Los ataques definitivos Claro En un ataque definitivo Tenemos que salir primero Y tenemos que pegar Un golpe bastante fuerte Para poder eliminar Al enemigo Y que no nos haga El definitivo Pues para eso Está Vegeta Vegeta Super Saiyan Blue Apuntaros los números De las figuras Porque realmente es increíble Tiene poquita vida Pero tiene Una velocidad Que no es tan mediocre Una defensa Normalita Y un ataque brutal Este personaje No decepciona Este personaje Si ganas la batalla O si sobrevive Y es capaz de darte un golpe Normalmente Tumba a la figura Vamos a figura Por turno tumbada Si utilizamos a este Vegeta En condiciones Y luego Como personaje de reserva Como personaje Para poder sustituir En caso de que Vegeta Me falle O Gogeta Super Saiyan 4 Me falle Tenemos a Goku Super Saiyan God Que tiene una vida Que está Normalita Tiene un ataque Que está Yo diría Que notable Y tiene una defensa Y una velocidad Que se pueden combinar Con el One Del futuro Yo he derrotado a Bills He derrotado a Bills Con esta baraja Si puedo Poneros El directo Lo voy a poner Si no podéis Pasaros por mi canal De Twitch Lo tenéis en la descripción Y vais a ver El directazo Que nos hemos marcado Esta tarde En el cual Hemos derrotado a Bills Y no solo hemos derrotado a Bills Sino que a la primera Nos hemos hecho Todos estos combates Que os voy a enseñar ahora Todos esos combates Pam, 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 pam Nos los hemos hecho Creo que teníamos hasta Videl O O O el Gran Saiyaman No, no, no me acuerdo O Zamas No me acuerdo Pero nos hemos hecho Como unos 20 combates Y es que No hemos perdido ninguno Y mira que en algunos He metido la pata Esta baraja Sin duda La voy a volver a poner Para que lo veáis Y voy a tirar un par de Un par de De figuras Esta baraja Realmente es increíble La cuestión es que el enemigo No te quite tanto Y poder salir segundo Si tenéis otra estrategia Me la podéis decir Pero con esa baraja Con esa baraja Que os he enseñado Eh Imposible que Que no podáis ganar a Bills Es que a lo mejor En la primera no lo ganáis Porque tenéis que cogerle el truquillo Y estudiar el personaje Pero os digo Que a Bills Lo vais a ganar Sea como sea Con esta baraja O sea Seguro que lo ganáis Y con las habilidades Que os he recomendado Que son realmente Increíbles Y que Si sales segundo Por lo que sea Quitas el doble Por tanto Normalmente Sueles tumbar Las figuras del enemigo Sin ningún tipo De problema Eso es bastante importante A la hora de De bueno De realizar Pues bueno Pues cualquier interacción Con el enemigo E intentar Derrotarlo Como veis Estamos tirando Unos sobres Me quedan pocas figuras Creo que me quedan unas 30 Para tener toda la colección Pero bueno Vamos ganando cupones de lote Para poder tirar lotes Y poder intentar Ganar Los personajes Que nos faltan Y bueno Como os he dicho Esto es necesario Este no lo tengo Si que lo tengo Es necesario Realizar todos Todos los combates Y realizar toda la historia Si queréis conseguir El 100% De los desafíos Y de los trofeos Os lo voy a enseñar Para que lo veáis ¿Vale? Porque a lo mejor Decís Va, paso Yo no le doy importancia Pues hay que darle importancia Sobre todo si eres fan De Dragon Ball Quiero repetir Que este modo Está gratis Para todo el mundo Tenemos las mismas figuras Tenemos los mismos objetos Lo tenemos todo ¿Vale? Vamos a hacer una tanda de tiradas Si nos da tiempo Vale, nos va a dar tiempo No os voy a poder poner La parte de Twitch Pero en Twitch Tenéis el directo Que bueno Que hemos derrotado a Bills Y que os va a gustar bastante Y ahora lo que vamos a hacer Es tirar Mira me ha salido un UR Es tirar al UR Vosotros si tenéis un equipo Que sea letal Me lo podéis poner en los comentarios Y lo probaré Y si el equipo Está bien Lo que haré Será subirlo en un vídeo Y recomendar a la persona Que me haya recomendado El equipo ¿Vale? Bien Os vuelvo a enseñar el equipo Para que lo veáis Construir mazos Perfecto Como veis Tenemos a Gogeta Figura 337 Figura 138 Figura 316 283 Y 203 Habilidades En todas las figuras Menos en One Super Saiyan del futuro Ataque sube si segundo Más de hecho Segundo Más velocidad Segundo Las únicas habilidades Que tenéis que poner A Song One Son Ataque sube Primer turno Velocidad sube Primer turno Estadísticas suben En primer turno Con eso Vais a hacer un equipo Realmente letal Y que creo Que vosotros Saiyans Vais a saber Manejar Y vais a saber Pues bueno Pues dosificar El vídeo acaba aquí Lo he subido un poquito tarde Así que agradecería el like Y agradecería que me siguieseis en En Twitch Donde vamos a estar esta noche Volviendo a Dokkan Battle Y espero Todos vuestros consejos Y toda vuestra ayuda Sobre ese gran videojuego Muchas gracias Saiyans Por el apoyo Muchas gracias por todo Lo que habéis hecho Y todo lo que hacéis A diario Para mi es muy importante Y nada Supongo que nos vemos En un nuevo vídeo Aquí En el canal Con más Dragon Ball Si no ves dos Yo me despido Saiyans Pero no es un Adiós Si no es un Hasta pronto Recordad Mi canal de Instagram Mi canal de Twitch Seguidme Y nos vemos En el siguiente vídeo Y ahora En directo Hasta la próxima Chao chao Chau